...a Acevedo nuevamente para Lilian, con Lilian Acosta porque ella es quien estuvo haciendo el seguimiento de esta información vinculada con la operación Dulzura. Lilian, hay novedades en el avance de la investigación, la carga de cocaína más grande según las autoridades de la Senal en la historia de la lucha contra el narcotráfico en Paraguay. Hasta ahora un chofer ha sido detenido, Lilian. Así es, María Teresa, muchas gracias. Y la actualización sigue siendo la misma, la cantidad de droga incautada. Hasta ahora, pese a que se sigue realizando la verificación, 4.013 kilogramos de cocaína. Y por otro lado, la información nos llevó esta mañana hasta el Departamento de Automotores de la Policía Nacional. Porque es bien sabido de que al aeropuerto Cacupemí ingresó un camión con estos contenedores en el cual transportaba esta cantidad, 78.000 kilos de azúcar y en él las drogas. No nos, las autoridades, los titulares de la investigación no nos han brindado ningún tipo de información acerca del camión, de la empresa, de dónde ha llegado, a dónde ha ido. Pero la policía de automotores, el día de ayer, en el ramal Luque San Bernardino, encontró un camión Scania con un contenedor que se encontraba en el chofer. Este chofer estaba en el lugar, la policía llega, pero ¿por qué llega la policía de automotores para verificar? Porque no tenía chapa en el lugar correspondiente. Tenía una chapa en el interior del camión, pero esta chapa llamativamente no le pertenece al camión, pertenece a un vehículo, a un automóvil de la marca Toyota. Es ahí en donde queda incautado este camión y también detenido el chofer. Y él mismo es el que confiesa a la policía que dentro de sus viajes que ha realizado en estos días, que son cuatro, él ha llegado y ha salido desde el puerto Cacupemí. Esto llama la atención de la policía y es por eso que Automotores directamente deriva hasta el Ministerio Público y en este caso con el fiscal que lleva a cargo la investigación sobre la incautación de la gran cantidad de cocaína. Entonces es ahí ahora que él se encuentra detenido en la Senat con la incautación también de este contenedor, que hasta el momento no sabemos qué es lo que contiene porque la policía de automotores no lo ha mencionado. Entonces ahora hay que establecer si es que este chofer tiene realmente vínculos con la mega carga. Es lo que nos mencionaron desde el día de hoy, se tendrá que verificar en las cámaras de circuito cerrado, toda la información que tenga de NIT o Senat con respecto al camión que había ingresado, si es que realmente este que se incautó pertenece a ese. Es lo que hoy nos hablaban desde lo que nos mencionaban desde el Departamento de Automotores y podemos escuchar a continuación. En un control en la zona de Luque, San Bernardino, en ese ramal estaba un camión parado con el motor en marcha. Llamó la atención de los intervinientes. ¿Por qué? Porque la chapa que tenía no tenía en el lugar correspondiente la parte frontal del vehículo. Tenía en el parabrisa, en el habitáculo del vehículo. Por ejemplo, esta chapa al verificarse se constata que corresponde a un automóvil de la marca Toyota. A partir de ahí la investigación y el seguimiento, este camión en el lugar se encontraba con un contenedor color azul. El camión es de la marca Scania y luego es trasladado este camión hasta la base acá en Lambaré, hasta la base de esta dirección para la verificación correspondiente del chasis. En el trayecto, el personal interviniente estaba dialogando con el conductor y menciona a este conductor que hacía transporte de carga en los diversos puntos del país y en una de esas, en una de esas, llegó hasta el puerto Cacupemi, ¿verdad? En esta semana, en estos días, hizo cuatro viajes y a partir de ahí llamó la atención de los intervinientes.